Oye, ¿dónde estaba usted toda la vez que fui a la finca y nunca la vi? Tratando de arrimarme a su casa para jugar con sus hermanos. Pero mi mamá no me dejaba. ¿En serio? En serio, me sacaba del pelo. Parece increíble, o sea, seguramente pasamos varias cosas hechas juntos. Y apenas nos vimos, bueno, apenas te vi. Yo lo vi también, apenas se bajó el taxi. Nada. Sí, pregúntele a mi mamá. Llegó en taxi, ¿sí? Yo tengo una duda. ¿Cuál? ¿Usted por qué se fue de esto tan bonito por acá? ¿Y por qué tan lejos? No sé. Quizás sentía que... que no quería que el apellido Vallejo fuera la única influencia en alcanzarla con la vida. Y también porque siento que hay momentos en la vida que sí se vale sacrificarse por alguien más. ¿Y logró lo que quería yéndose por allá? Sí. Sí. Evite que mi mamá sufriera más. ¿Cómo así? Es que... Es que... de niña mi papá era muy especial conmigo. Pero tenía un gran error. Él siempre... Siempre nos comparaba a mí y a Joan. Yo... Yo era mejor en el colegio. Nunca daba problemas en la casa. Nunca he chocado los carros. Y no sé, a mil bobadas. Pero esas mil bobadas fueron creando un abismo entre él y yo. Claro, entonces me imagino que... pues su mamá quedaba como ahí en la mitad de ustedes y sufría por eso. No. Ella siempre apoyaba a Iván. Por eso en la primera oportunidad que tuve me fui. Y... mi papá siempre me lo reprochó. Y por eso es que usted es un poquito más alejado de toda la familia, ¿cierto? Un poco me lo tomó mal, ¿eh? No, pero un poquito. Yo... Yo amo a mi mamá. Sí. Y a mis hermanos y... Y todo. Pero es que no sé... A veces siento que... que nos llevamos mejor de lejos. Además, también está bien que no tengas espacio, ¿no? No cree. No sé. Pues es que... Por ejemplo, mi mamá y yo siempre hemos estado juntas. Siempre, siempre. Todas las habíamos compartido pieza, cama, hasta ropa. Todo. Entonces, pues como que para mí no es raro estar con ella siempre. No hay distancias, no hay secretos. También es que ella me tuvo muy joven a mí, entonces... Yo creo que por eso somos más como hermanas. Pero no cree que ella también está bien tener tu espacio en un lugar así donde nadie te diga nada. Pero sí para eso está el campo. En el campo eso es precisamente lo que sobra, espacio. ¿No? Que... Yo no. No. Lo que usted dijo. Lo que yo quiero decir. Lo que yo quiero decir. Pero... No. Lo que yo quiero decir. Lo que yo quiero decir, sir. Gracias por ver el video.